Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Hoy vamos a entrar en el mercado de invierno y va a ser un mercado de invierno movido Porque van a salir muchos jugadores de la plantilla y dependiendo de como quede Igual tenemos que ir al mercado por algún fichaje, no descarto que tengamos que fichar en el día de hoy Antes de entrar al mercado queda un partido contra el Rayo, coincide que además es el último de la primera vuelta Así que nada, vamos a ver el partido y luego ya nos centramos en el mercado y a ver qué pasa ahí, ¿vale? Primero la rueda de prensa, que me importa entre poco y nada ¿Conseguiréis acabar con esta mala racha? Es que no se acaba la... ¿Qué? ¿Qué? Venimos creo en la mejor racha de la temporada, no hemos perdido ni un partido en liga y me estás hablando aquí de la mala racha, vale Ok, ok, sí Bueno, esto de la rueda de prensa de verdad, las hago, sabéis que las hago por subir la moral de la plantilla, ¿no? Si no, no las haría, esto es una gilipollez Que no tiene ningún sentido Bueno, eh... al lío Vinicius marcando doblete, la victoria del Real Madrid ante el Real Valladolid, un gran Vinicius Bien Es el último partido del año, creo que tenemos una semana ahora hasta el siguiente partido de liga Que lo he mirado antes y es que entraos a Asuna Eh... mira, para despedir el año podríamos dejar las cosas como están, no tocar mucho Una simulación rápida así tranquilita Y... una victoria 1-2 ¿Veis? Así, así, así las cosas, bien El Ceball, Rodrigo, marqué los goles Y para adelante ¿Hemos acabado con cuánto? Cerca de 50 puntos, ¿no? La primera vuelta Han sido 4 empates Por lo tanto, 15 victorias 49 No hemos llegado a 50 por poco Bueno, estamos todavía con posibilidades de hacer 100 puntos No sé si los haremos, eh... pero estamos con posibilidades de hacer 100 puntos y hemos hecho la primera vuelta limpia Invictos Me gusta eso Y ahora ya, 1 de enero, vale, ahora ya salen todos, eh... ahora ya, vale, sale Vinicius Tobías Que estaba participando como suplente en algunos partidos Sale Narcay Sale Noel Sale Fabio Morales Sale Peter Que también estaba jugando algunos partidos Luis López Venta Gracias Y sale también la tasa cedido Que ha dejado varios goles Creo que han sido 4 goles los que ha dejado la tasa Entre ellos un doblete Al Atlético de Madrid en el derbi ¿Cómo queda esto? Vamos a meternos a editar la suplente Vale Nacho Carabajal Denis Silva sigue la plantilla También Luling Modric, que va a vengar a In Lucas Azar Vale Me faltaría Por ejemplo, un Reynier Un Reynier puede entrar Y después así, si nos fijamos en las valoraciones 63 de media por aquí 63 por aquí Sergio Santos, que tiene 67 Eh... Alguno tendría que entrar aquí Eh... yo que sé Poner a Reynier de delantero mismo Y aquí a Sergio Santos o Silva Algo así podría ser Incluso a Carabajal, ¿no? Incluso a Carabajal Eh... sí Sería algo así Vale, sería algo así Lo que nos quedaríamos en suplentes Y además de estos Quedarían Estos cuatro de aquí Almeida, Lima Arias y Castro, ¿no? Vale No, pues igual no fichamos a nadie, ¿eh? O... o sí Debería fichar a alguien Debería fichar a alguien Quizá un jugador más de banda No estaría mal quizá un jugador más de banda Un delantero Quizá no estaría mal, ¿eh? Vamos a esperar Vale, vamos a esperar Vale, la plantilla de momento ha quedado así Bien Eh... he estado mirando Llevo ya varios episodios Que al terminar Me voy metiendo a mirar Los jugadores que acaban contrato Todos han renovado Han renovado absolutamente todos Y estos que me acaban de meter aquí Son todos nuevos Que han entrado el día 1 de enero, ¿eh? Ya os lo aviso Porque estos jugadores No estaban aquí antes Todos estos acaban de entrar ahora A 1 de enero Podríamos revisarlos uno a uno Y ya os digo yo Que ninguno acaba de contrato En esta temporada Todos han renovado Y había alguna opción interesante Estaba por ahí Bastoni Acababa de contrato Estaba en Cuncut Que también acababa de contrato Pero es que desde hace un par de FIFA Todos los jugadores renuevan Y no se pueden prácticamente firmar Agentes libres Pues nada No vamos a poder firmar Ningún agente libre Para la próxima temporada Es algo que el Madrid Viene haciendo estos últimos años Con Alaba Con Rudiger Pero no vamos a poder Hacerlo nosotros aquí Porque no Porque han renovado todos Y de los que hay aquí De los que han aparecido aquí nuevos Vale Estos cuatro Ninguno acaba de contrato Esta temporada tampoco Y acabará la siguiente Pero si hay un jugador Que es Luca Romero Jugador que debutó Si no me equivoco Con el mayor Que ha de hecho debutó Creo contra el Real Madrid En primera división Pues hará dos años o tres No sé si fue el jugador más joven En debutar en primera O algo así Creo que estaba en la Lazio Y ahora mismo está como agente libre Lleva desde el inicio de la temporada Como agente libre Vamos a ficharlo Es un jugador que tiene Lo voy a confirmar Pero creo que lo miré el otro día Y tiene 86 de potencial Y es como Vale Tienes 86 de potencial Te voy a fichar ¿No? ¿Por qué no vamos a fichar a este jugador? Efectivamente Tiene 86 de potencial Estaba en la Lazio Vamos a firmar a este jugador Está libre Tiene buen potencial Y bueno Pues es un recurso más Que entraría en la plantilla Es extremo Tiene como secundaria MCO Yo creo que la podríamos meter Como delantero A lo mejor En una banda O en el mismo puesto de MCO Es un jugador que Tiene que venir Es un jugador que tiene que venir Oye Si está libre Me apetece fichar a un jugador Está libre este Para que nos vamos a liar más ¿No? Vamos a ir a Por él Está en el Debería estar en el menú de traspasos Voy a guardar la partida Y debería estar en el menú de traspasos Eso del vídeo Regens Supongo que ya lo habéis visto ¿No? Sí Eso ya lo habréis visto El vídeo de los Regens Bueno El tema Regens Ojo Tenemos varios en el centro de traspasos Igual Podemos ir a por alguno A ver ¿Dónde está? Vale Y este Ojo que lo he encontrado Lo he encontrado ahí En la red global de traspasos Central italiano Está jugando en el Leipzig Y entiendo que este Pues es Regens de Chiellini O es Regens de Acerbi O es Regens de alguno de estos ¿Tengo aquí a Regens de Chiellini? No No tengo a Regens de Chiellini Vale Pues este será el Regens de Chiellini Este que está en el Leipzig Probablemente Bueno Vale Eh Luca Romero 74 de media 10 millones de valor Vamos a ir a poner Es que solo tenemos que negociar Con el jugador Si es que es un fichaje fácil Un fichaje muy muy fácil A ver Relevancia promesa Si Duración 4 años 5 5 Aquí estamos Eh De inicio No le vamos a poner una cláusula No No le vamos a poner una cláusula de inicio Y ¿Qué pasa? Sueldo Recomendado 70 Pero me decía ahí fuera que Con unos 50 podía colar Eh Si con unos 50 puede colar Con unos 50 va a colar A ver como me valoran esto Ficho un jugador Y me enseña como se va Este creo es Luis López Bueno Eh Fichado Luca Romero De agentes libres 0 euros evidentemente Pero me valoras Lo que le pago de sueldo O algo No sé si No sé si me están valorando El sueldo del jugador Menudo chollo No hay nada con un traspaso Gratuito No Solo me valoran Que es un traspaso Gratuito No el sueldo del jugador Eh 50.000 No sé ahora si eso Comparamos con los del equipo Y vemos si esto es Correcto O no es correcto Y también habrá que ver Si ha perdido valor Vale ha perdido valor Me encanta Me encanta este videojuego Ha perdido valor Vamos a repetir el fichaje Vale Espero no tener que repetir 20 veces Espero no tener que repetir 20 veces Porque en un directo todavía Pero en un vídeo No me apetece repetir 20 veces Un fichaje Además de un jugador libre Por favor Por favor Ahora ya que estamos Ya que voy a repetir el fichaje Eh Vamos a también Intentar Bajarle el sueldo Ya que estamos No sé dónde estamos Menos de traspaso Menos de traspasos Lucas Romero Segundo intento Vale voy a intentar pagarle menos ahora A ver si huele Ya que estamos Ya que tenemos que repetirlo Lo repetimos Bien Promesa Antes ha firmado también 5 años Antes lo hemos firmado sin cláusula 40 ¿Veis? Sabía yo que Ha aceptado muy rápido Los 50 de antes Esto se lo vamos a bajar 40.000 250 de prima Perfecto Fichado Lucas Romero Segundo intento Ahorrando dinero Respecto a antes Traspaso entrante Muy bien 0 euros Que sí, que sí Menudo chollo Rango A Que sí Lo importante Que no me pierda valor dos veces ¿No? Porque entonces Me voy a cabrear Vale 10 millones Ha mantenido su valor Toda una joven promesa Pues señores Lucas Romero Nuevo fichaje De nuestro Real Madrid Tú donde juegas Yo lo tengo aquí abierto En Show FIFA Donde más valoración tienes Como medio izquierdo O medio derecho Y este jugador es Zurdo Pues a priori Será medio izquierdo Lo primero Voy a subirle Como siempre Rendimientos ¿Vale? A mí me gusta siempre Subirle rendimiento Piernas malas filigranas Una vez tenga todo eso subido Ya lo cambiaremos de posición Probablemente Al medio izquierdo Que es donde Donde parece Que mejor Que mejor se adapta Vale Pues Lucas Romero A entrenar Y de momento A quedarse en la plantilla Tiene 74 de media Mejora por ejemplo A Sergio Santos O mejora a Rainier Mismamente Que los he puesto por aquí Hace un momento Mejora claramente A Sergio Santos Y mejora también a Rainier Vamos a ponerlo por aquí Y vale Nos quedaríamos Con estos 11 suplentes Más Almeida, Lima Arias, Castro Y Sergio Santos Más 5 reservas Bueno No está mal del todo Vamos a ir a por alguien más Decía que me apetecía fichar Pero claro Es que todavía tenemos jugadores En la plantilla Es que vale Ficho un central Muy bien Tendríamos a Carabajal De cuarto central A Nacho de quinto central O bueno Al que fichemos de quinto central Y a Nacho de sexto central Pero es que además Tenemos a Denis Silva Que es un jugador Que tiene potencia Para destacar Y que todavía no ha salido De la plantilla Le voy a quitar minutos A este jugador No debería El centro de campo Kamavinga, Modric y Brahim No voy a fichar a nadie Para las bandas Tengo a Lucas para una Y Kamavinga puede jugar Perfectamente en la otra Y lo he hecho muchas veces Y arriba Arriba sí que a lo mejor Necesitamos un delantero centro Vale Y más ahora Que se ha ido la tasa Así que a lo mejor Necesitamos un delantero centro Porque Al-San no es delantero centro Aunque está jugando ahí Y lo está haciendo muy bien Y a Rainier Es que creo que ni Yo no sé si ha jugado Rainier En lo que va de temporada Si ha jugado lo ha hecho poco Quizá un delantero sí Quizá un delantero sí Pero antes de buscar delantero Y de buscar nada Vamos a irnos a la cantera Porque si recordáis Hubo un jugador que me dijo Quiero marcharme Y no sé qué historias A ver si lo encuentro por aquí ¿Quién es? Gregorio Carvajal Quiere marcharse Vale Vamos a echar un vistazo A Gregorio Carvajal Y vamos a aprovechar Para ver si hay alguno más Con opciones de subir Gregorio Carvajal Es este de aquí Que tiene 54 de media Pero que lo estamos cambiando A MFO Va a subir bastante de media Probablemente cuando cambie De posición Lo vamos a tener que subir El potencial es verdad Que está ahí 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 Pero Es que tiene buena pinta Para subir este chaval Y después Si filtramos aquí por edad No hay ninguno de 18 Pero si hay alguno de 17 años Que puede que empiecen A pedirme ya subir Yo creo que mientras No me pidan subir No lo voy a subir Creo que mientras No me lo pidan No hay necesidad Pero si vamos a subir A Gregorio Carvajal Porque este me lo ha pedido Y si que es verdad Que está ahí en el limbo Está ahí Que no sabemos muy bien Para donde va a tirar Pero Yo creo que No vamos a perderlo Ahora mismo Tenemos espacio Tampoco hay necesidad De perder al jugador De que el jugador se vaya Y se haga panadero O alguna historia de estas Así que yo voy a apuntar Por aquí Gregorio Carvajal Y lo vamos a poner cedible ya Si tiene 54 de la media Este jugador que salga Lo antes posible De hecho Todos los que son reservas Tienen alguna cosita asignada Y Lucas Romero Que acaba de llegar En principio No lo vamos a poner cedible En principio No lo vamos a quedar En la plantilla ¿Qué competencia tiene? ¿Cuánto tiene de delantero? Pregunta importante De medio centro Pierde 6 De media punta Pierde 1 De delantero Pierde 11 No me gusta de estar De delantero Pierde 11 Vamos a ver si puede Que juegue ahí Alguna vez Ya veremos Vale pues nada Lucas Romero Se va a quedar en la plantilla ¿Algún fichaje más? Pues eso es lo que decía Así es que A ver Como fichar Podemos fichar jugadores Pero nos taparía La progresión De algunos de los que tenemos Ahora mismo En plantilla Fichar al rillen de Pepe Pues hombre Pues me apetece Fichar al rillen de Pepe Que es Alfonso Cruz Me apetece Me apetece fichar al rillen de Pepe Pero Pero no va a ser posible O al de Raúl Albiol Uno de estos dos Me apetecería ficharlo Porque son jugadores Ex jugadores del Real Madrid Pero no está No está el tema No está el tema No está el tema Nada Vamos a tirar para adelante chicos Sigamos bien con lo que tenemos Si estamos ganando Si estamos Está yendo todo bien Es todo felicidad Es toda alegría En este Real Madrid Acuerdo para Sergio Santos Dos millones de euros A ver si es verdad que se va Y ojo que estamos negociando también Con Almeida Al que le hemos aceptado Tres mil ofertas Y con Edson Lima Vale Este es una cesión Este sí puede ser que se cierre Soñaba con este día No sé qué Vale Gregorio Carvajal Importante Recibir una oferta De cesión por ti Vale Edson Lima Al Atlanta United Vamos a negociarlo Para que sea A medias el sueldo Y jugador que puede salir Cedido en este mercado de invierno Edson Lima Ah no No vais a pagar el 50 tío Venga hombre Claro Como no vais a pagar el 50 tío Si vais a pagar el 40 Que más os da Y a pagar el 50 Y vamos a medias Dale un avance Interrupción de negociación Carlos Almeida Que no se va Que pereza Carlos Almeida El Z se quiere llevar a Reynier Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Reynier lo único malo Es que ha perdido potencial Y No sé si va a ser recuperable Reynier Va a ser difícil Si venga Este es Sergio Santos Vamos a vender a Sergio Santos Estamos haciendo historia Estamos haciendo historia Hemos sacado a Lucas Cañizares Hemos sacado a Luis López Y estamos sacando ahora A Sergio Santos Estamos haciendo historia Sacando a jugadores Que son casi invendibles Que bueno Ponme la valoración Que te dé la gana Yo he sacado a este jugador De la plantilla Que era muy difícil Te ha ido a Cristian Bull Vas a seguir Yo decía eh En Turquía pagan bien Yo lo decía Yo avisé Yo avisé de esto Podría haber sacado 300.000 euros más Mira me da igual Me da igual Me da igual Llévatelo al Sergio Santos este Llévatelo lejos Que no tiene buen potencial Y que estaba costando la vida venderlo Se quiere llevar el Chelsea A Vinicius Junior Vale Vinicius Cuesta 300.000.000 euros ¿Tienes 300.000.000 euros? ¿Tenéis en el Chelsea 300.000.000 euros? Vamos a preguntarles Vale Sergio Santos vendido Buena venta Nos quedamos ahora por tanto Con 4 reservas Vamos a continuar ¿Qué pasa? Vale este es Edson Lima ¿No? Que se lo ha cedido Efectivamente Se va al Atlanta Y no hay que quitarme ya esto Que aquí tampoco hay mucho más que ver Que sí Que se va Y adiós ¿Qué pasa? Lima ha cedido Vale interrupción de Vale Chelsea no paga por Vinicius No pasa nada No hay ningún problema Clasificación de la primera vuelta Ahí lo veis 49 puntitos El Atlético ya ha jugado Suma 46 El Barça Se ha quedado a 10 puntos En la primera vuelta Vamos a ver si conseguimos ampliar Esa ventaja en la segunda Tenemos ahora partida Contra la Sosuna Y creo que después En la Supercopa de España Quizá deberíamos rotar algo Me apetece incluso jugarlo ¿Por qué no? Me apetece incluso jugar Contra la Sosuna ¿Eh? Juguemos contra la Sosuna Vale voy a rotar Mira No sé si rotar al equipo entero Vamos a rotar al equipo entero Voy a jugar veo Nacho Denis Silva Gravajal Si veis cambios de posición Como lo del ancho lateral Ya sabéis Por entrenar Por entrenar Más cosas diferentes A los jugadores Como Vinga Por aquí Por aquí espérate Porque no sé quién voy a poner ahí Luka Brahim Azar Reiner en punta Sí Reiner en punta Sí Y venga Metemos a Luka Romero En banquillo Vale En banquillo Vamos a poner a los cuatro chavales A ver si el juego decide sacar alguno Y me llevo Me llevo Me llevo A Federico Yo creo que a Federico Y a Vinicius Vinicius por cierto Ya es el anterocentro No sé si esto es nuevo De este episodio O del anterior Pero Vinicius ya es el anterocentro Vale Todo ajustado Todo listo Vamos a enfrentarnos A Club Atlético Osasuna En el Sadar Para ello Primero Aumento de dificultad Aficionado No voy a subir más de aficionado Sinceramente ¿Qué os gusta que jueguen aficionado? Bueno pues no me veáis No veáis el partido Cogéis y saltáis el partido Osasuna Real Madrid Vamos Ojo que saco muchos suplentes Igual no tenemos muchas oportunidades De marcar en este En este partido A ver quiero ver a los jugadores Tío Nacho de capitán otra vez Nacho Nacho está siendo capitán En bastantes partidos En esta temporada Cuando ha cambiado el equipo entero En esta temporada Que va a ser su última temporada En el equipo Eso está más que claro Por cierto Se me ha olvidado mirar las renovaciones Yo sabía que se me ha olvidado algo A mí me estaba faltando algo Y efectivamente Es que no he mirado las renovaciones Lo miramos ahora No os preocupéis Esto que es Vamos al espacio para ¿Quién es este? Reynier Sí, es Reynier Reynier Y atrás espera Rubén Peña Vamos a ver esta Vamos a ver esta Ah Mierda Ha tapado bien el pase Ha tapado bien el pase Por eso digo que la dificultad La dificultad no sé yo No sé si la dificultad Está tocada para estos partidos Tío Pueden pasar el espacio De Lucas Romero para Reynier ¿Lo van a alcanzar? Hostia Se la ha comido el portero Pero vamos Gol de Reynier Pensaba que había desperdiciado Yo ya la jugada Y no Se la ha comido el portero Se la ha comido Se la ha tirado para otro lado La ha tirado al palo corto Ha sido una definición Bastante mala No vamos a ver replay de esto Aquí no te ponen repeticiones Ha sido bastante mala La definición ha sido Bastante mala Pero bueno Ha sido gol No me voy a dejar Corner para Osasuna Un gol en un partido de Reynier Y ahora se lo quiere llevar el Celta A ver si Si lo consigue o no ¿Quién es Lucas Romero ahí? Esto es en la segunda parte Ya viene Lucas Oportunidad de centro para Real Madrid Hombre Desde aquí No sé a quién se la voy a centrar No hay nadie en área Vamos Hostia ¿Cómo le ha metido el cuerpo? Reynier ¡Ay! 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 ¡No ha llegado Lucas! ¡Ay! ¡Que no ha llegado Lucas! ¿Qué ha sido eso? ¡Por favor! ¡Ataque a Osasuna! Vale Estamos todos aquí atrás En principio No va a haber mucho problema Bien Lucas Vamos Lucas Vamos Lucas Se va Se ha ido Se ha ido Menos mal que el Pilito Ha salido centrado Para André Looney Ojo que viene Lucas Romero en carrera ¿Quién es centran? ¿Quién es centran? Está por ahí Azar Está Reynier Es que en estas jugadas No puedes hacer Muchas más cosas ¿No? Podéis intentar pararte Pero es que no sé Viene ya el jugador En carrera Que se va a salir del campo Es que esas jugadas Creo que te las debería poner Un poquito antes Para que el jugador No se saliese del campo Vaya Viene Lucas Romero Viene Lucas Romero Viene Lucas Romero El centro para el de Azar Lo ha sacado Sergio Herrera Pero bueno Por favor ¿Qué es esto? Hostias Sergio Herrera ¿No? Bueno, bueno, bueno 0-1 No me voy a quejar tampoco Venga Tres puntos y pa'lante Tres puntos y pa'lante A ver Y sí que quiero ver El gol de Reynier Por si alguien No se ha fijado bien Se la ha comido el portero Pero se la ha comido muchísimo El portero se ha quitado El portero directamente se ha quitado Menos mal que el portero se ha quitado En esa jugada Porque si no No sé cómo habríamos hecho Para ganar el partido Vale, venga Sumamos los tres puntos Y pa'lante Reynier Que marca su primer gol De la temporada Y puede que es único Porque el Celta Se lo quiere llevar Cedido Sería buena sesión Para Reynier Yo creo que sí Creo que es un equipo Donde puede jugar Y donde puede ir muy bien 50-50 No Insisto 50-50 Perfecto Pues ya está Reynier Que se va Al Celta Hola míster Salguería De las gracias Para sacarse el sombrero Reynier Buen gol Buen gol El que has hecho Vale, si sale Reynier Si sale Reynier Seguimos teniendo canteranos ahí Que todavía no han salido Que pueden tener su oportunidad Como suplente Está el Carlos Almeida Este que queremos vender No sé si hay uno más por ahí Denis Silva A corto plazo El Sporting Club de Braga Vamos a negociarlo Vale, este Directamente me mandan Una corto plazo Mejor Ahorramos tiempo Y esto ya Pues 50-50 Y Denis Silva Que se puede ir con vosotros Vale, creo que es también Una buena sesión Para Denis Silva Sin duda Sin duda Es una buena sesión Para el chaval Y aquí era el sexto central Aquí iba a jugar muy poquito Esto va a abrir Ojo La salida de Denis Silva Cedido Puede abrir La opción de fichar un central Porque claro Yo he fichado ahora un central Nacho pasaría a ser el sexto central Y ya la próxima temporada Nacho se retira Bueno, si no se retira Como mínimo Se ve del equipo Y ahí ya podría entrar Denis Silva Otra vez como sexto central Ojo Porque esa sesión de Denis Silva Sí que es interesante Porque creo que no tengo De los reservas Esto no hay ninguno Que sea defensor Ah, sí Sí hay uno No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Entonces No he dicho absolutamente nada Tenemos partida Contra el club Atlético de Madrid En las semifinales De la Supercopa de España ¿Qué hacemos? Pregunto qué hacemos Porque la semifinal Es para verla completa La vemos en este episodio Las preguntas darán comienzo en breve Vamos a ver completa ¿No? Que hemos visto pocos partidos hoy Sí Vale, pues ya está ¿Qué dirías De vuestra anterior victoria Contra el Atlético de Madrid? No sé No sé qué me estabas contando No sé No me interesa Pero buscarás nuevas en el club Antes de que acabe el periodo de fichajes No lo descartes Alguna opción hay Va a depender de Cuántas salidas más Tengamos Vale, pues Chicos Real Madrid Atlético de Madrid Semifinales De la Supercopa de España Supercopa de España Que por cierto Es el único título Que todavía no hemos ganado Veo que hay así Varios jugadores cansados Claro Están cansados Pero que son bastante mejores Que los que pueden salir En sustitución No, no, no Se queda El banquillo Se queda como está Los titulares evidentemente Están todos frescos Porque no han jugado antes Pues vamos al partido Real Madrid Atlético de Madrid Jugamos en casa No me preguntéis por qué Y al lío Al lío chicos Real Madrid Atlético de Madrid Derby En la semifinal De la Supercopa de España Que por cierto ¿Quiénes la juegan este año? Ojo Vale Este año la juegan Madrid Barça, Betis y Valencia Ojo a esa Le disparo Va a salir a corner No No Lo ha recuperado Al Atlético de Madrid Cuidado esas contras Cuidado la salida de Militar Rudiger que deja el espacio Bien Courtois Madre mía Que salida de Courtois Como ha salvado Como ha salvado Tivo Courtois Increíble Viene Karim ahora Por la derecha Karim en el centro Segundo palo Bellingham Lo ha tirado fuera Bellingham Lo ha tirado fuera Jude Bellingham Por muy poquito Bien, bien, bien El Atlético ahí sacando balón Es Vinicio Vinicio con Karim Karim busca Vinicio 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 Juniors Por favor Señores 1-0 Marca el pichichi Del equipo Y no sé si el pichichi A nivel A nivel europeo También Si no es el mejor Goleador Si no es el máximo goleador Ahora mismo Debe estar muy cerquita El remate de Sovenia Ha ido flojito Ahora las manos De Llano Black Pero volvemos a recuperar El balón Es Rodrigo Rodrigo Pierde Rodrigo Cuidado que sale el Atlético Va a recuperar Eso Vinicio Ya está fácil Bien Federico Con Vinicio Vinicio Con Rodrigo Rodrigo Lo ha sacado Entre Oblak y el palo Entre Oblak y el palo Han sacado el segundo De Real Madrid ¿Vale? Con calma Con calma Cuidado ese hueco Nada, nada, nada ¿Dónde va ese que Joao Félix? No se entera de nada Joao Félix No se entera de nada Cuidado el Atlético Que Toca y toca Mi defensa Por favor Que no pierdan Las marcas Por favor Ahora de juego Rudiger a veces Se empana Rudiger a veces Lleva unas empanadas Importantes No está de más Comentarlo Un tiro Cero oportunidades Ese gol del Atlético De Madrid 5 a 2 Para nosotros Hemos tenido Ese gol de Vinicio Junior Esa otra jugada De Rodrigo Que han sacado Entre Oblak y el palo Vamos a ver Vamos a ver Si hacemos el segundo Segundo Tranquilidad Belligan con Karim Karim Cuidado esa jugada Marcado Fede Valverde Al primer palo No había Apenas ángulo Desde ahí A pase de Vinicio Marcó Valverde Golazo de Valverde ¿No? Pero tú ¿Cómo ha sido Gol eso? Pensaba que había salido Fuera Pues nada Pues gol Está Gol Gol chicos Ya está A celebrarlo Estamos ganando 2 a 0 Gol y asistencia De Vinicius Junior Que lleva ya Tiempo siendo El más determinante Del equipo De hecho Creo que Desde que ha empezado La serie Es el más determinante Del equipo Por encima de Karim Noceva Llegado está Joao Félix El centro Gol Gol de Kevin Bolan Espérate que el Atlético Se quiere meter Espérate que el Atlético Se quiere meter Es la primera oportunidad De gol del Atlético De Madrid en el partido Se quiere meter Al Atlético Ha empatado al Atlético En dos jugadas Ha tirado Mason Mount Completamente solo Ha recibido Mount el balón solo ¡Vamos Vinicius! 3 a 2 Venga, venga, venga Bájale los humos A esta gente Que están un poquito flipados Cambios Cambios, cambios, cambios Que me habían ganado Estado a tope físicamente Pero vamos Por salir ahora 20 minutos No va a llegar peor A la final Hombre, a Sar sí que No lo voy a sacar Voy a sacar a Brahim Adelantamos la posición De Rodrigo Y meto Valverde Pues sí Pues voy a meter a Valverde Delantero Y aquí por Bellingham ¿Quién podría entrar? Por Bellingham Igual podría entrar Camavinga y Madrid En el medio, sí Vamos a hacer eso Y ya la última Voy a sacar a Dani Carvajal Voy a sacar a Dani Carvajal A ver si se quita esa empanada Que me llama Rudiger De vez en cuando De perder las marcas Y de perderse De perderse el Ojo Federico, Federico El disparo rechazado Tiene la jugada Rodrigo Dentro del área Nada Nada Va a tocar al Lerico Cuidado ese hueco Cuidado ese hueco militado Cuidado ese hueco Uff Lo han sacado tío Deja a veces los centrales Un hueco increíble Porque salen a Por el que tiene el balón Y dejan todo el hueco Les da igual Lo que tengan detrás Es que no No defienden bien Pero no creo que sea Una cuestión de las tácticas Ni de mis jugadores Ni de nada Yo creo que es una cuestión Del FIFA Y de cómo se simula Igual que los porteros A veces hacen el gilipollas Tú no me la vas a marcar En el 90 No me la vas a marcar En el 90 Le había quitado el balón Alaba y se ha llevado El rebote tío Le había quitado el balón Alaba y se ha llevado El rebote Anda, 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 anda ¿En serio? Me han metido 3 goles Con 2 oportunidades de gol Pues nada Vamos a ir a la prórroga Y me queda un cambio Que es azar Azar al campo Increíble gol que han metido Increíble gol que han metido Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Desde el 85 Yo ya estaba viendo venir Que eso iba a hacer gol Y efectivamente Gol En la última jugada del partido Habiéndole quitado el balón Alaba Y llevándose el rebote Acabado de Sao Black Ahora el córner Que acaba en nada Camavinga El centro de Camavinga ¡Someny! ¡Oguelión, Someny! ¡Claro que sí! 4-3 Nos volvemos a poner por delante Encajamos demasiado tío No me gusta que encajemos tanto tío Espérate que esto no ha acabado Esto no ha acabado Queda todavía Pues Queda esta jugada ¿Eso qué es? Falta Queda esta falta Y queda la segunda parte Queda esta falta Y queda la segunda parte Nada, nada, nada Eso no es nada Eso no es nada ¿Qué hace Camavinga en el suelo? Fuera de juego, ¿no? Vale, vale, vale Fuera de juego Tranquilidad Tranquilidad a todo el mundo ¿Esa era Asensio, no? Creo que sí Asensio quedó en el salida El 24 Ojo se va a dar espacio para Camavinga Corner, ¿eh? Sí, 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 sí Vamos a poner Camavinga Es la última de la primera parte Ahora sí Nada, balón fuera Nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos A la segunda parte de Abro La última es 15 minutos del partido Un partido que se ha alargado demasiado A mí me parece Buena recuperación de Alaba Tiene Fede con Lucas Fede con Brahim Qué bien lo hace Brahim Qué bien lo hace Brahim Qué bien lo hace Brahim 5-3 Ya con dos de ventaja Ya está, ya está, ya está Ya está Muy bien Brahim, ¿eh? Muy bien Brahim ahí Y ya con esto Ya está No tienen tiempo de hacer dos goles Bueno Sí tienen tiempo Porque nos han echado antes dos goles seguidos No hemos defendido nada bien en este partido En general no defendemos bien casi nunca Pero lo de este partido ha sido peor todavía El Fede Brahim Buena jugada Sara, Sara, Sara ¿Qué va a tener para hacer el sexto? 6-3 Ganamos al Atlético de Madrid No, si al final acabamos con goleada y todo Si al final acabamos con goleada y todo Bueno, bueno 6-3 Tres tiros a seis Hemos tirado el doble Hemos tirado el triple de oportunidad de ese gol Es que lo del Atlético, tío Me han echado tres goles en dos oportunidades Y con los dos goles esos que nos han metido seguidos Después el gol en la última jugada del partido Tampoco hemos tenido suerte en ese sentido Pero ya estamos ganando 6-3 Lo único que claro Los jugadores van a llegar más cansados a la final Que si hubiesen jugado solo 90 minutos Reiner se ha ido cedido al Celta Y con esto Pues estamos listos, ¿no? Estamos listos Aquí vamos a meter ahora a la final No en tres Aquí vamos a meter ahora ¿Esto qué es? Reiner que se va Vale, Reiner que se va Y la final que no sé si será contra ¿Quién estaba en segundos? Estaba segundo el... El Sevilla que hago segundo la liga Debe estar el Sevilla Y el Barça, ¿no? Era el otro... El finalista de la Copa Vale, seis meses de reiner al Celta Que espero que le vaya bien Y a ver si recupera potencial Y ahí tenemos al Sevilla En la final de la Supercopa de España Pues eso lo veremos ya En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!